¿Tenemos algo que decir los médicos frente a la violencia de género o es un problema solo de pareja? La violencia de género no es nunca un problema de pareja, ni siquiera es solo un problema doméstico o familiar. Es un problema que transciende y es un problema social. Los médicos tenemos mucho que decir. Puede ser el médico el que ayude a descubrir y a denunciar una situación de violencia de género. Hay muchos signos que nos permiten conocer en nuestra paciente cuándo está siendo maltratada. Pero les digo más, además del 016, hay algunas cosas que le tienen que hacer sospechar antes, mucho antes de la primera oportunidad. La celotipia, esos celos porque me quieren, no. Los celos no tienen que ver con el amor romántico, los celos tienen que ver con una personalidad psicopática que pretende adueñarse de la personalidad de la persona que después voy a terminar maltratando. No consienta en los celos. Denúncielo. Háblelo claro, dentro y fuera. Es su vida la que está en juego.